No habrá marcha atrás en los incrementos al costo de las licencias de operación para restaurante-bar. El alcalde Luis Michel declaró que algunos bares se disfrazaban de restaurantes para pagar menos. Platiqué con el tesorero y me dice, mire, dice, es que antes un bar, luego le agregaban también el restaurante para que la licencia fuera más baja. Y realmente es bar, no restaurante. Entonces ahora se le está dando una licencia a lo que es el bar y lo que es el restaurante. Ese es el tema. No es un incremento así desmedido, no, pero sí una separación de dos giros. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Jorge Luis Carvajal Díaz, declaró que buscaría una reunión con el alcalde ante el desacuerdo existente por el gran aumento en la licencia de funcionamiento, por lo que inclusive algunos empresarios han planteado la posibilidad de tramitar un amparo al considerarlo una medida injusta. Platicaremos con los restauranteros e incluso no estamos cerrados a escucharlos. Debemos de atenderlos finalmente y son los que aportan, pero también deben de condescender porque Vallarta requiere de ingresos para los servicios públicos. Los restaurantes que cuenten con bar deberán pagar al ayuntamiento desde un 28 al 60% de incremento en su licencia municipal, de acuerdo con la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta para el 2023. El gobierno municipal cobrará en este año a los restaurantes bar de $29,410 a $76,125 anuales, cuando el año pasado la licencia les costaba de $22,812 a $47,400. En todos los demás permisos de giros restringidos, es decir, con venta de bebidas alcohólicas, el aumento fue del 7%. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez.